Bueno, buenos días para todos ustedes, a los amigos televidentes, a los que están en internet, a los que están acá y a los que están fuera del territorio de la República Dominicana. Miren, yo quisiera que le sacaran un poquito de punta al tema este de la información acerca de los afectados del coronavirus, los fallecidos, los recuperados, y la presentación diaria que hace el ministro de Salud Pública. Yo pienso que hay que verlo desapasionadamente. Yo pienso que hay que verlo sin matices, porque si lo vemos con matices, pudiéramos pecar de equivocarnos y de acusar cosas y a personas que quizás no tengan realmente la culpa de lo que está ocurriendo. Fíjense, yo pienso que el pueblo, la ciudadanía completa, desde el punto de vista legal, está en su derecho de exigir y de pedir información fidedigna, información clara y completa. ¿Por qué? Bueno, porque es un derecho fundamental, el derecho a la información, a todo tipo de información. Pero también, por otro lado, está la obligación del Estado de equilibrar la información en el sentido de, en una situación como la que nosotros nos encontramos a nivel mundial y la República Dominicana no es ajena a esa situación, tú debes de saber cómo tú llevas la información. Y voy a decir por qué. Escuché a Fulvio hacer una comparación de la sociedad dominicana con otras sociedades. Decía, bueno, pero en otros países han dicho, son tantos, son tantos miles los muertos, son tantos miles los infectados, y lo dicen sin problema. Sí, pero tú tienes, estás hablando de las sociedades en las cuales tiene una población, una gente con un nivel de formación que permite recibir esa información sin desgarrar de la vestidura, sin comenzar a buscar culpables, sin comenzar a acusar a nadie. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del pueblo dominicano, hay que tomar en cuenta que nosotros no confiamos en nuestras propias autoridades, a pesar de que la elegimos cada cuatro años. Yo pienso que cada cuatro años lo que hacemos es una especie de laboratorio, probamos a ver cómo es este, y entonces comienzan luego las quejas. Y eso pasa, mira lo que pasó con Alex Díaz, fue un fenómeno de popularidad. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo comenzó a ser satanizado. No vamos a entrar en detalle de por qué fue satanizado, si tenía, si él se compró esa satanización o no, sino solamente pongo el ejemplo para que se vea, no estamos en una sociedad que esté dispuesta a aceptar que aquí hay tantos cientos de muertos por esto, porque la gente, la gente va a analizar, va a recibir esa información de una manera que pudiera ser peligrosa para la fanidad del resto de la República Dominicana. Yo le voy a decir una cosa, cuando se comenzó a hablar de la entrega de la tarjeta Solidaridad para fines de aumentar, para fines de aquellos que no la tienen, que la recibieran para poder tener el subsidio durante esta situación especial por la que atravesamos. Ustedes vieron la cantidad de gente que estuvieron en la capital, en la plaza. Ustedes vieron lo que se armó en ese momento, que obligó al Estado a decirle, no, no, se la vamos a llevar a la casa. Para evitar el contagio, señores, este es un país de gente que tiene muy poco sentido común o ningún sentido común. Y yo pienso que, aunque no estoy justificando al ministro, pero sí yo pienso que debe de equilibrarse la forma en que nosotros vemos los acontecimientos en este momento. Debe equilibrarse y debemos quitarle cualquier tinte de color partidario. ¿Por qué? Porque no estamos en un momento en que eso tenga ninguna importancia ni ningún valor, el asunto del tinte político. Pero sí debemos analizarlo. Por ejemplo, ¿qué criterio tiene Kequi para decirle al ministro, mire, aquí falleció fulano de esto y de aquello, no hay una prueba, él tiene razón. Si no tengo la prueba, yo no puedo decir que murió de eso. Ahora, esa es la verdad. Probablemente no sea esa la verdad. Probablemente no sea esa la verdad. Y probablemente ustedes tengan razón. Sobre todo Fulvio, que fue uno de los que planteó el tema en su momento. Quizás ustedes tengan razón. Pero indudablemente que desde el punto de vista científico, la ciencia no puede partir de ligero, ni tampoco fue de partir de que me dijeron. Ahora, Kequi, Yerjan, Fulvio, Francis, cualquiera de nosotros que somos comunicadores y algunos periodistas en funciones, pues indudablemente que podemos especular, pero la ciencia no puede ni debe especular. Además, esa es una información que hay que saberla llevar a la ciudadanía para evitar una situación mucho más grave. Aquí hay gente, aquí hay gente que está diciendo, y ustedes lo ven por ahí en las redes sociales, que lo que hay es que salir a saquear negocios. Ustedes se imaginan una situación de esa naturaleza. ¿Qué haría la policía de este país? ¿Qué haría la guardia de este país si pasara eso? Y a propósito de todo esto. Esa es una preocupación. Dime, Yerjan. Gente que se pasaron 15 días haciendo denuncias, porque lo tenían en un centro de aislamiento, e inmediatamente lo mandaron para su casa, se olvidaron la denuncia y borraron todos los videos. Así es. Entonces, yo pienso que hay que ser un poquito empático con lo que está pasando. Yo no estoy, vuelvo y repito, yo no estoy justificando al ministro, pero tampoco le estoy diciendo a ustedes, hay que callarse y dejar que la información fluya como el Estado quiera. Lo que hay es que verlo en su justa dimensión. Lo que hay es que verlo en un verdadero equilibrio. O sea, ¿qué es mejor? Cumplir a cabalidad con la obligación que tiene el Estado de dar la información, porque la ciudadanía tiene el derecho a la información. Es preferible eso, aunque ocurra un acontecimiento que luego tengamos que lamentar. Vamos a someter eso a una balanza. Y es lo que yo quisiera que discutiéramos en este momento o en este espacio. Amado. Mira, Amado. Amado, mira, Amado. Los datos que yo vi fueron de una investigación seria, sin apasionamiento. ¿Pero quién la hice, Julio? La hice yo, responsablemente, sin apasionamiento. A ti yo te creo. Porque desde el principio no estoy de acuerdo. Primero, para nosotros combatir una pandemia, un virus desconocido, no estamos preparados. Simplemente nadie, nadie aquí en República Dominicana. Puede aparecer uno, excepciones. Y para eso se necesitan conocer todas las verdades. No se puede enmascarar realidades, porque eso crea suspicacia, eso crea rumores, eso crea inquietud en toda la población. Cada vez que se muere uno en un barrio, o muere otro allí, o muere un familiar que lo tenían ahí, padeciendo todos los síntomas, semanas. Entonces, yo creo, mi modo de ver, que es más prudente tratar estos casos con las verdades y no tratar de sacarle ventaja. Porque es lo que yo he visto, que desde el gobierno le han querido sacar ventaja a esto. Y no se puede. Si están manejando más las cosas, que empiecen a corregir, que empiecen a ser más eficientes. ¿Cómo es posible que en San Francisco de Macorís todavía hoy no haya pruebas? No haya pruebas, todavía hoy. Y dijo la directora provincial o regional, no sé, que ya había una unidad que iba a entrar en el próximo día y todavía no ha entrado. Entonces, señores, tenemos que ser más responsables con el pueblo. Y una de las cosas es la información verídica. ¿De qué vale? Que digan lo que están diciendo si el pueblo está viendo y sintiendo y viviendo otras cosas. Eso es todo. Bueno, mira, Amado y Julio, el nivel de tensión que esto genera es muy alto. Yo la verdad que estoy preocupado porque esto nos coloca en un estado de mayor incertidumbre. Cuando no tenemos entonces una verdad absoluta de lo que está pasando y hasta dónde el Ministerio de Salud tiene el control para estos fines. La población, de cierta forma, aunque haya necesidad de información, tiene que estar regulada la información. No puede porque va a ser peor. Y te voy a decir algo. Si no asume el Ministerio de Salud y el Estado el control real de estos asuntos, en poco tiempo no tendremos más que lidereando a quienes no deben de liderear esto. Porque no nos están dando vías de uno entender qué se está haciendo. Cuando hablamos de San Francisco de Macorís, si se está acorralando hacia un sector del virus y que ya de los demás sectores no aparezcan casos. Eso nadie nos lo está garantizando. Es decir, que esa labor de control del virus no se está viendo actuar. Nos estamos diluyendo en ver eso de que, además, es irresponsable que a esta fecha no hayan pruebas. Recuerden que lo he dicho desde el principio. Mi plan, desde que hablé de que había que tener un lugar donde llevar, se habló de, se hizo aguayo. Peligroso e irresponsable. Peligroso e irresponsable, eso que tú acabas de decir. Que no haya pruebas a esta altura del juego. Que no haya pruebas. Se ha dejado a la suerte y a los médicos la atención primaria de estas personas que finalmente mueren, quizás precisamente porque no se esté haciendo el procedimiento correcto. Amado, hemos llegado a la parte final de tus preguntas o cuestionantes sobre este tema. Si tiene algo más que verás. No, no, absolutamente. Agárrate la batuta. A menos que el Jan tenga algo que decir. No, no. Vamos a la pausa. No, no, adelante. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. De mañana.